Nadie ha celebrado más goles en primera división que Telmo Zarra. En total, el delantero de Erambio anotó 251 tantos en 277 partidos disputados en la máxima categoría, todos ellos con el Athletic de Bilbao. Y es que es imposible disasociar a Zarra del club vizcaíno y viceversa. El pequeño de los Zarraonambía llegó al mundo del fútbol gracias a las inquietudes despertadas por sus dos hermanos mayores, Tomás y Domingo. Ambos jugaron a caballo entre las décadas de los 20 y de los 30 en el Arenas de Guecho, destacando el primero al convertirse en el portero menos goleado de primera en la temporada 30-31. Diez campañas después, Telmo tomaría la alternativa en la élite de nuestro fútbol con el Athletic de Bilbao, disciplina que no abandonaría en los siguientes 15 años. En todo este tiempo formaría parte junto con Idiondo, Venancio, Panizo y Gainza de la segunda delantera histórica del club, consiguiendo una liga, cinco copas del generalísimo y una copa Eva Duarte, proclamándose además en seis ocasiones máximo realizador del campeonato, más que ningún otro a lo largo de la historia. Pero si por si esto fuera poco, Zarra además de ser el líder histórico en la lista de goleadores ligueros, también es el mejor anotador en el torneo de copa con 81 dianas. En su carrera como internacional también obtuvo unos registros sorprendentes. En los 20 encuentros que disputó con la selección anotó 20 goles, siendo especialmente importante el marcado en 1950 ante Inglaterra en Maracaná. Aquel tanto el tercero de Zarra en la fase final del torneo permitió a España meterse entre los cuatro mejores combinados de la Copa del Mundo de Brasil, un hito que solo pudo ser igualado y afortunadamente superado 60 años después en Sudáfrica.